Música Al viento le he preguntado por si él me da la respuesta Porque en la tempia de invierno no estás conmigo a mi vera Te quiero junto a mi lecho aferrándome a la vida Eres como dos claras que corren y me fijas Vente, conmigo vente, agüita clara para y no sea sorrente Vente, conmigo vente, agüita clara y déjame quererte Vente, conmigo vente, agüita clara para y no sea sorrente Vente, conmigo vente, agüita clara y déjame quererte Yo tengo tanto que darte, deja que te ofrezca ansiedad Y voy a volverte loco con mis caricias y mis besos Te quiero junto a mi lecho aferrándome a la vida Eres como dos claras que corren y me fijas Vente, conmigo vente, agüita clara para y no sea sorrente Vente, conmigo vente, agüita clara para y no sea sorrente Vente, conmigo vente, agüita clara para y no sea sorrente Vente, conmigo vente, agüita clara para y no sea sorrente Vente, conmigo vente, agüita clara para y no sea sorrente Vente, conmigo vente, agüita clara para y no sea sorrente